Soy el ranchero, mejor conocido como el charro Y aventando los corridos del ranchero Tengo un caballo obediente, un par de botas y guaraches y decenas de pistolas Es la diferencia de este charro, me distingo como un ranchero Me he brincado del antiguo tiempo a este momento Y he venido en señales, bien macizo como se hace mi estilo pesado Mi guarache no se raca, saca polvo bailando en el patio El corrido del charro, de les ha pateado mi cuaco No se raja mi caballo, mi fiel amigo, donde sea viaja conmigo Lo tengo entrenado, que de ti te los cuico Soy al pancho y a este siglo, saquen bajos esto y acordeón para cantar estas canciones La primera directo pa' mis amores, la segunda para mis amigos La tercera chiflen a su más ser enemigos, ya los tengo a toditos medidos Los envidiosos y copiones y a la cuaches, ya los tengo a todos los mendigos Currucú, currucú, los corridos del ranchero Currucú, currucú, él cantaba sus corridos Me persiguen federales, un puño de comandantes y rurales Síganme buscando, no se cansen, ando escoltado así es que no se espanten Guarden su distancia, a menos que quieran quedar acurrucados En el campo santo, a luego me los convierto en difuntos Yo no estoy atomatado, tengo inteligencia a lo bruto Mis enemigos hablan, hablan pero son cahueta Corren bien quiñados todos cuando echo manual 30-30 Así es que ya supieron con el charro ni se metan Haga de cuenta que no me ha mirado Y haga de cuenta que ni siquiera mi nombre ha escuchado Soy el charro, salgan poscullidos todos cuando salga el ranchero encabronado Currucú, currucú, los corridos del ranchero Currucú, currucú, él cantaba sus corridos Sabes que, me importa un carajo Soy rechero, mi palabra la sostengo, yo nunca me rajo Si te digo que la burra es parda porque los pelos traigo en la mano No me interrumpan cuando canto No quieran parar el charro cuando está tomando Fuerte como Dios ni más que astuto Vengan y recojan sus difuntos En el paredo tirado los cuerpos quedaron En el encino quedaron dos cuerpos colgados Comparé y saqué más de pache para seguirle cantando Y seguirle pisteando, bailele cuaco Cuídense huercos que no los agarre el charro Que a cada capilla le llega su fiestecilla con pilla Como la chile verde, ahora es cuando le has de dar sabor al caldo Currucú, currucú, los corridos del ranchero Currucú, 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 los corridos del ranchero Currucú, 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 el cantaba sus corridos Currucú, 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 los corridos del ranchero Currucú, currucú, el chile verde del ranchero